Bienvenidos a otro video más, mi nombre es Ricardo Bonilla y el día de hoy estoy muy emocionado porque nos acaban de llegar estas máquinas que están viendo aquí, Bending Empire Y bueno, antes de empezar con este video, quiero decirles que solamente el 20% está suscrito a este canal Es decir, están viendo mil videos pero no le han dado al botón de aquí de suscribir, así que bueno, te invito si eres nuevo Y si no eres tan nuevo y estás viendo mis videos, bueno, ayúdame a darle aquí al botón de suscribirse Y también dale like a este video para que YouTube me recomiende más de estos videos Antes de mostrarles estas máquinas a detalle, vamos a llevar estos monederos que están viendo aquí a grabar nuestro logo de Bending Empire Vamos a ir a un estudio y vamos a estar fotografiando todos estos productos que están viendo aquí Y todos los que nos faltan, que no están aquí bien, pero ahorita lo van a estar viendo más a detalle y ahorita nos estamos viendo ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya estamos de vuelta y después de 8 horas de sesión de fotos de estas máquinas Estuvimos ahí en el estudio, sí, 8 horas, entonces ya que ganan las fotos Las van a estar viendo en el sitio web BendingEmpire.shop Todos los productos y de hecho también tenemos un video de la pre-venta de máquinas Por lo mismo de que estas máquinas cambian rápido Entonces en el sitio web BendingEmpire.shop ahí las pueden ver más a detalle, los precios, las características Como quiera, ahorita vamos a estar explicando cada una de ellas para que vean las diferencias El primer modelo que les quiero mostrar es el modelo clásico Es el más básico, sí, de todos los cuatro modelos que les voy a mostrar ahorita Y este modelo tiene tres colores diferentes, sí, como están viendo Aquí hay uno de color azul con amarillo, rojo con amarillo y verde con amarillo Entonces esta máquina, ya había dicho que tiene un vaso rectangular Que tiene capacidad de conducir con 50 pelotas Lo que me gusta de estas máquinas, no solo son los colores Sino también al momento de que tú, bueno estas son las llaves Al momento de que tú abres estas máquinas Me gusta bastante porque no batallas nada Es decir, el candado está Está súper suavecito Y sin problema lo puedes sacar y sin problema lo puedes meter Por eso que estas máquinas me gustan bastante Otra cosa que me gustan bastante es, por decirlo Si tú le metes este tipo de producto, pelotas robotonas A este tipo de máquinas Pues obviamente llama mucho más la atención Que si tú tuvieras, por ejemplo, una máquina Eagle O cualquier otro tipo de máquina Y bueno, otra de las cosas también que me gustan Es los monederos de estas máquinas Por ejemplo, aquí tenemos una moneda de 5 Vamos a introducirla y Si se fijan ahí como que tiene un tronido Que eso es un plus Es decir, ese tronido Pues no cualquier máquina lo tiene, ¿no? Si se fijan ahí salió la pelota Pero si se fijan también El monedero es súper suavecito Es lo que me gustan de este tipo de máquinas Entonces, si nosotros nos ponemos a comprar otro tipo de máquinas Les garantizo que este tipo de máquinas De la calidad que viene Es muy bueno Entonces, bueno, este es el primer modelo Igual, déjame enseñarles Pues todo el mecanismo, ¿no? Vamos a quitarles la tapa Aquí están viendo las pelotitas Y el bajo, ¿no? Este es el cuerpo, ¿verdad? Y pues obviamente Aquí está la moneda que le acabamos de echar Es muy fácil de armar este tipo de máquinas Realmente no tiene mucha ciencia Si ustedes fijan Es solamente esta parte de metal de abajo Y luego sigue el cuerpo de la máquina Lo introducen Y una vez que introducen el cuerpo Ahora sí Se fijan que aquí tiene un agujero Bueno, lo introducen de esta manera Y listo Este es el primer modelo clásico El más básico Ahora sí, a mostrarles el segundo modelo Nosotros le llamamos La máquina suprema Bending Empire Y tenemos colores diferentes Sí, como están viendo aquí Estos cinco colores Y bueno, a esta máquina le caben 200 pelotas Sí, que son 50 pelotas menos Que la máquina anterior que vimos ¿Verdad? Pero una de las características Que la hace única a esta máquina Es lo cromado Por ejemplo, de las tapas que vemos aquí Esa es una, ¿verdad? Otra característica es lo cromado también Que vemos aquí En el momento de que tú sientas El vaso cilíndrico Pues obviamente son también características Que la hacen lucir mejor Bueno, tu producto Tu máquina Todo eso Se va a ver muy bien En este tipo de maquina Bueno, nada más vamos a checar El mecanismo Es muy similar a la anterior A la máquina anterior Estas son las llaves Vamos a retirar Bueno, pues esta es la tapa Como les decía Es cromada El vaso cilíndrico Y de igual manera Esto también Es la parte metálica De abajo Y pues este es el cuerpo De la máquina Lo introducimos de igual manera De la anterior Si se fijan El candadito también De esta máquina Es súper suave Los monederos Súper suavecitos también Y bueno Pues ya es cuestión de gustos ¿Verdad? Y ver Pues los precios ¿Verdad? El tercer modelo Del cual vamos a estar hablando Es el de globo Si Aquí tenemos Cinco colores diferentes Esta máquina de globo Que ven aquí Tiene capacidad de 550 pelotas Una de las características Que definen esta máquina Es que tiene también Dos llaves Si Tiene para el producto Y para que puedas recolectar El dinero Y de hecho Tengo las dos llaves Que son Las mismas llaves En sí Pero Tienen diferente enumeración Dice la 3 Para el producto Y la 4 Es para Recolectar las monedas ¿No? Vamos a ver Que se fijan Esa es la cajita De las monedas Y bueno Pues a esta máquina También no solo Le caben pelotas Sino también Ustedes la pueden adaptar Para dulces Nosotros lo recomendamos Principalmente Para lo que es Cápsulas Y juguetes De una pulgada ¿Verdad? Si ustedes desean También vender dulces Bueno También lo pueden Hacer de esa manera Y bueno Otra de las características Que es también De esta máquina Es que Cuando tú lo colocas En una ubicación Pues obviamente Llama más la atención ¿Verdad? Entonces si tú Por decirlo Pones un rack Y pones Dos globos O tres globos Pues ya La gente Ve tus máquinas Y dice Ah mira Te ven mucho mejor Que cualquier otra máquina Allá afuera Entonces Me gusta mucho El último modelo Que tenemos aquí Es la máquina De juguetes Para cápsulas De dos pulgadas Esta máquina Sirve normalmente Para por ejemplo Productos como Rubik's Wishes O cualquier otro Producto similar Del tamaño De dos pulgadas Aquí tenemos Diferentes colores Son rojo Amarillo Azul También tenemos El color verde Y naranja Entonces Una de las cosas Que a mí me gustaron De estas máquinas Es que Tiene gran capacidad Les caben Alrededor de unas Doscientas cápsulas Y me gustó mucho La tapa Tapa es cromada Y adicional a eso No solo le caben Las cápsulas De dos pulgadas Si Si no le puedes meter Productos más grandes Inclusive puedes encapsular Cualquier producto Que le quepan Cápsulas de 2.5 pulgadas Que si se fijan Aquí adentro Tiene los agujeros Más grandes Para productos más grandes Y bueno Pues normalmente Este tipo de productos Los puedes vender Tú a diez pesos O inclusive Se puede también A quince O a veinte pesos Ok La verdad No solo eso me gustó Sino también La parte de arriba Tiene una llave Exclusivamente Para el producto Y otra llave Exclusivamente Para que tú Recolectes el dinero A diferencia De otras máquinas Que vemos similares A estas Normalmente Tú tienes que quitar Todo esta parte Para poder Recolectar el dinero Y en este tipo De máquinas No es necesario Hacer eso Es decir Tiene su propia Llave Para recolectar El dinero Y bueno Espero que hayan llegado Al final De este video Si llegaron al final De este review Y les gustó Bueno Olviden darles like Y también Ayúdenme a llegar A los 10.000 suscriptores Porque ya estamos a punto De llegar a los 10k Y bueno Por cierto Vamos a estar haciendo El giveaway No me olviden Hacer giveaway Entonces bueno También estén muy Afinites de eso Y espero que les haya servido Este review De alguna manera Ya están disponibles En la tienda Y en la tienda Bienvenidos A la tienda Yo también